De igual forma, el campo de las humanidades ocupa un espacio irreemplazable a lo largo de la historia. El factor pensante, filosófico y de interrelación necesario en cualquier lugar para entendernos mejor, a la vez que cumplimos con nuestro deber de ayudar al prójimo. Carreras más solicitadas en el mundo. Descubre cuáles son. En la actualidad, las carreras más solicitadas en el mundo se enfocan principalmente en la era digital y las nuevas tecnologías. La mayoría de jóvenes se sienten atraídos por estudios emergentes, sin embargo, los tradicionales conservan su espacio. Conoce en este video las 10 carreras más solicitadas. Derecho, Administración de Empresas y Finanzas, Ingeniería Informática, Comercio y Marketing, Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería, Ingeniería de Sistemas, Economía, y Psicología. El área de las ciencias y la salud son un bastión de vital importancia para el progreso de las diversas sociedades y su cuidado correspondiente. Si no fuese por este sector, afrontar tiempos complejos como los actuales sería una tarea casi imposible. Solicita tu asesoría gratuita tan solo dejando en los comentarios un correo o WhatsApp donde podamos contactarte. De igual forma, el campo de las humanidades ocupa un espacio irreemplazable a lo largo de la historia. El factor pensante, filosófico y de interrelación necesario en cualquier lugar para entendernos mejor, a la vez que cumplimos con nuestro deber de ayudar al prójimo. Cada área representa las necesidades que se han venido demandando a través de los tiempos, desde las grandes producciones industriales, pasando por la evolución tecnológica hasta los estudios importantes de desarrollo mundial. Y de estas 10 carreras, ¿cuál te gustó más para estudiar? Déjanos tu comentario acerca de la carrera que deseas. Si quieres estudiar en Rusia, puedes visitar www.russian-university.com y con gusto te atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.